Hola, yo soy Samay. Yo soy Antonio y este es un Lo Nuevo Diferente. Porque este es el último capítulo de la segunda temporada. Y para esta ocasión especial no tenemos uno ni dos invitados especiales, sino tres. Nosotros somos Televid y esto es Lo Nuevo de la Cena Independiente. Para Me Bola. Llega la primera edición de este gran festival de artes del 6 de octubre en el Club Comandato de Guayaquil. Habrá una exposición de arte, una feria de emprendimiento, stand-up comedy y además las mejores bandas de la cena local ecuatoriana. La Máquina Cameleón, Tapón, Paola Navarrete, Armada de Juguete, Jenny Villafuerte y muchos más. Y tenemos dos entradas para que vayan a ser parte de la experiencia. Para participar lo único que tienen que hacer es mandar una historia contándonos qué es lo más loco que harían para que una banda del cartel les pare bola. Telelata. Este 6 de octubre en La Longa habrá un concierto de chicos únicos y diferentes ecuatorianos. Se presentarán Telemaco, Ejército de Lata, Stila Anonymous, Flick y Morrie Mouse. Y también tenemos dos entradas para que vayan a cachar el potencial de estas bandas. Para ganársela tienen que contarnos qué le comprarían a su banda favorita con la plata que se ahorrarían de la entrada. Nos cuentan que les gustan los combos del McDonald's. ¿Ya vieron el nuevo video de Galaxy Club? La banda de funk alienígena nos sorprende con un video que acompaña a su tema más romántico. Y la protagonista del video es nada más y nada menos que nuestra bella presentadora Manuela Pinto. De ley se quedan intoxicados con su sonrisa. Mini Pony va a tirar la casa por la ventana en el lanzamiento de su próximo video. El dragón princesa verá la luz este 6 de octubre en el Teatro Variedades y será celebrado con un show único. El video fue grabado en Stop Motion y cuenta con más de 3.000 fotos en donde se evidencia la demencia del dúo. No se lo pueden perder. Álvaro Bermeo de Guardarraya dio un concierto para sordos junto al intérprete Jim Benítez en el Café Enseñas. Si fueran, cuéntenos las experiencias. Roger Icaza fue invitado por la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay para dar un taller sobre ilustración. Estará el 2 y el 3 de octubre por ahí. El Eurocine ya está en las salas del 8 y medio con películas de Francia, Austria, Alemania, Eslovenia, República Checa y muchos países más. Va a estar el 14 de octubre, así que reserven sus fechas con anterioridad. Eso fue todo por hoy amigos, somos Televiz desde Colombia. Síganos en redes, estamos como Televiz oficial en Facebook, Twitter y en todas las naciones, así que chingados. Este fue el último capítulo de la segunda temporada de Los Nuevos. Fíjanos para ver a dónde nos lleva la tercera. Chao, ahí se ven. Solo quiero algo que me parte al mate. Que me aloje. Gracias. Gracias.